... Bueno, Jorge, estamos acá para Ferro Web. Preguntarte cómo viste el equipo, los amistosos de preparación, contra San Lorenzo, contra el Magro. Bien, estamos conformes, se han hecho buenos partidos. Sabíamos que hoy iban a sentir el peso del partido porque el otro día hicieron 80 minutos con San Lorenzo, que fue muy intenso en una cancha grande y sabíamos que lo iban a sentir porque se estaba planeado toda esta serie de cambios que fuimos haciendo por un tema físico más que nada. Pero en general vemos que el equipo entiende lo que estamos pidiendo, le van agarrando la mano, así que bien, en general estamos contentos. Y a los refuerzos, ¿cómo lo viste? ¿Cómo se adaptaron al equipo? No, muy bien, muy bien. Son buena gente, se adaptaron muy bien al grupo y que bueno, por supuesto que vienen de alguna inactividad, entonces de a poquito lo vamos llevando. Sabemos que este partido iban a estar fusilados porque estuvimos entrenando fuerte y bueno, así que estamos conformes porque él tiene muchas ganas, los veo bien y sabemos que nos va a rendir. Y preguntarte sobre los refuerzos, ¿vos tenés pensado en incorporar a un jugador más para una posición especial o con lo que tenés estás bien? No, la idea es sumar un delantero más, estamos esperando con negociaciones con alguno, hablando, no es fácil porque no hay, o sea, hay muchos, pero no de la jerarquía que pretendo para Ferro, así que estamos esperando a ver si la semana que viene tenemos alguna novedad. Muchas gracias, Jorge. No, de nada.